¡Ey! ¿Qué pasa, peñitas? Estamos de vuelta en Pokémon. Y como sabéis, estoy probando cosas con el audio porque ya no sé si el micrófono está mal, es que esto no capta bien el audio, no tengo ni idea. Así que, si esta vez escucháis el capítulo de forma diferente, pues ahora mismo lo estoy probando con el ordenador en vez de... Porque antes lo grabó con el teléfono. Que uff, para ajustar el audio lo gustó. Ahora estoy grabando con el micrófono en el ordenador. Lo que pasa es que ahora he puesto una configuración totalmente diferente, así que... Veamos a ver. Todos los anuncios que voy a explorar son de empresas del señor Rose. Ajá, el buen monopolio. Es habitual ver a persi... Perseguir con calma a los gulolos que se escapan del estadio de Yulo. Pero ¿por qué coño mete gulolos en el estadio? Minecraft. Alguien debería hacer algún producto basado en el geoglifo. Geoglietas o algo así. Seguro que a los turistas les encantarían. ¿Qué coño es el geoglifo? Ok. Ni puta idea. ¿Qué te cuentes, Paul? Para llegar allí, eh. Bueno, mira el mapa. Vale, sí. Chega este siendo tan útil como una piedra en un zapato. Si no cuidas tus cosas, no las tendrás cuando te hagan falta. Entiendo. Vale. Pues seguimos explorando el pueblo. Uy, si ahí está este tío, me parece que por aquí no... No, ¿verdad? Te pido disculpas, pero el puente está hecho en desastre por culpa del Team Gel. Sé paciente y espera que termine de limpiarlo, ¿vale? No me llevará mucho. Señor, yo no veo que el puente esté mal. Y lo segundo, ¿qué tiene que limpiar? ¿Acaso en estado... Sí, ni te lo imaginas. Pero sí, totalmente blanco. Dios, ha sido mucho, ¿verdad? Eh, ahora estamos todos traumados. Vale. Eh... Uy, mira que yo vi algo. Una piedra eterna. Uh, viene bien. Si quiero que un Pokémon no evolucione. Pero ahora mismo quiero que mis Pokémon evolucionen. ¡Uy, tú lo metes! ¡Hirovil! Uh, 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 uh. ¡Hirovil son palabras mayores! Hace pivotar el cuerpo para causar daños a los radios. Y es un ataque siniestro. Eh... Eh... Y que nadie puede aprender. Pues comedme el rabo, hijos de putia. Vale. Por aquí nada. Creo que nos habían dicho que teníamos que ir a hablar con la tal Sonia a lo alto de una colina. ¡Este! Uf, es muy tarde. Son ya acá. Son ya a las once y pico. Vale. Bueno, el llampo es de aquí. ¡Chem, chem! No sé si tendré que ir a... ¡Ve, qué más da! Si no has visto el paisaje que se extiende a los pies de la colina, deberíais verlo. Y si ya lo has visto, deberíais ir a verlo de nuevo. Al parecer, el geoglifo no tiene nombre. O lo mismo tiene un nombre prohibido. ¿Quién sabe si el geoglifo que no debe ser nombrado es... Vol geoglifo? Vale. La foto que he sacado al geoglifo no le hace justicia, pero cuando la mire, me acuerdo de lo que sentí al verlo por primera vez y me emociono. Ajá. ¡Chem, chem! Muy bien, Jemper, pero... ¡Déjame puto explorar! Vale. ¿Quién habrá puesto aquí estas piedras tan extrañas? ¿Habrá sido obra de humanos o de Pokémon? Bueno, yo creo que alienígenas. Si esto es Inglaterra, probablemente sea Stolench. ¿Has encontrado una piedra ojo? Viene bien. Curiosa piedra que hace evolucionar determinadas especies de Pokémon. ¿Tiene grabado una hoja? Perfecto. Vamos por aquí, por aquí, por aquí. ¡Es que dejo, eh! ¡Por Dios, qué! ¡Venga! ¡Despierta! Sí, eso ha sido un guantazo. Has encontrado tres cápsulas de ataque X. Amanta mucho el ataque en combate, sí. Por aquí no hay nada más. Vale. Pues... ¿Qué cojo...? A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. O sea, eh... Eso es el geoglifo. Y lo segundo... ¿Por qué coño ese dibujo le sale una polla? Gracias, Jumper. ¡Jum, Jum! ¡Ahora dame comida! ¡Tengo tres días sin comer! Te he hecho venir hasta aquí porque quería preguntarte una cosa. ¿Sabes que el dibujo que tengo detrás le sale una polla? ¡Sí, tío! ¡Qué raro! ¿Por qué coño le sale una polla ese dibujo? ¿Por qué coño...? Nintendo, no. Eso es a propósito. Eso es a propósito de que le han dibujado una polla. ¿Qué crees que representa ese geoglifo gigante? Pues alguna tribu en plan salida que dibujó un gigante con una polla también gigante. Por cierto, y con... ¿Y con aros? ¿Qué cojones? ¿Tiene cochrins? ¿Tiene dos cochrins? La negra noche, el fenómeno de la polla negra, ¿no? Supongo que es a la negra noche. Porque el fenómeno de Dinamax no me parece que sea, ¿no? Sí que eres espabilado, es la polla negra noche. Yo soy que apenas queda arrastrado de la parte donde está representado el vórtice negro. Pero el vórtice negro no será lo que le cuelga entre las pernas, ¿no? O es esa especie de cosa redonda. Remontándonos a los hechos de la leyenda, hace mucho tiempo un vórtice negro cubrió el cielo de Galar y surgieron Pokémon gigantes, que lo arrasaron todo a su paso. Pero, ¿qué era aquel vórtice al que llamaban la negra noche? ¿Y qué relación guarda con el fenómeno Dinamax? ¿Y sobre todo, qué relación guarda con el tipo gigante de la polla con Cochrins? Es mi deber desentrañar ese misterio. ¿Qué podría mi abuela haberme dado una teoría un poco más facilita? Niña, no te quejes que aquí en este mundo hay que ganarse el pan cada uno. Gracias por tu valiosa ayuda, tomo una tarjeta de liga para ti. Bueno, si me das la tarjeta de liga, recibo la tarjeta de liga de Persis, venga, así de gratis. Pero es el Pokémon de tipo planta. Si usas Pokémon, si usas movimientos de tipo fuego, bicho o volador, ganarles será pan comido. Toma un par de estos también, tus Pokémon tienen que estar en plena forma. Bueno, 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 chichiga, deja arreglarme cosas y de paso arreglarme tus bragas. Has obtenido todo, revivir. Ahora veis fuerza del máximo en el estadio de Huelo. Bueno, llevo un Pokémon de fuego, así que teóricamente esto va a ser coser y cantar. Pero tío, no me jodas, está súper bien hecho, o sea... A ver. ¿Cómo puedo...? Así. O sea, es que eso claramente es una polla. O sea, es una polla y tiene dos agujeros y tiene dos círculos que pueden ser dos Cochrins o no sé qué se me ocurre que pueda ser otra cosa. Y ya, o sea, y está exhalando como un aliento raro que tira rayos. Y hay como personas... Vale, creo que no quiero saber más de esto. Ay, mira qué mono. Póneme. Y mira, el niño se descojona. A ver qué se descojona cuando te mete una paliza. ¿Qué coño es esto? Es como la ardía, pero más grande. ¿Y esto es un Pokémon? ¿Stornet que ha cobrado vida y va a matar gente por ensudearle? ¡Joder! Venga, pega el buen bostezo. Cuando sea mayor, quiero que me saquen una foto con la cara en el agujero. ¡Ahora no llego! Así que yo te puedo sacar una foto con la cara en el agujero, pero no está... ¿Tú estabas allí antes, niña? Dicen que hay un tan solo enterrado en algún lugar de polo hielo. Estas son las instrucciones de que hay del mapa para encontrarlo. Examina los megalitos. ¿Los ves? Me pregunto. ¿Eh? Penta es tu primera pista. Lo busca un tipo que contra él no resista. Y por último, le completa el conjunto. Esto no importa, cogerlo. Vale. ¿Qué son los megalitos, por cierto? Mira aquí algo. No, te hago algo fresca. Bueno, de una fuente. A ver, a ver, vamos a intentar resolver esto. Estas son las instrucciones que dice el mapa. Examina los megalitos. ¿Los ves? Pues no. Eso es lo primero. Me pregunto. ¿Planta es tu primera pista? Vale, empezamos con planta. Dices, lo busca un tipo que contra él no resista. O sea, lo que no resiste planta... Es fuego, volador y bicho. Y por último, en que complete el conjunto. Pero... Supongo que me están hablando del trío... Ante, parece que hay algo... Dice agua. Vale, o sea, en ese dice agua. En este... ¿Este dice? Bola... ¡Volador! Claro. Si empieza planta... Contra el... A ver, a ver. Hostia, a ver, a ver. Dicen que hay un... Planta es tu primera pista. Luego busca un tipo que contra él no resista. A ver. Que yo igual me estoy enterando mal. Luego, o sea... Primera pista es planta. Vale, encuentro planta y lo siguiente que tengo que buscar es un tipo que contra el tipo planta no lo resista. O sea, que sea débil a planta o que sea efectivo contra el planta. Por último, le completa el conjunto. Pues no, sinceramente no. A ver, en ese me decía... Mira, aquí hay otro megalito. Ehm... Veneno. Joder. A ver, a ver, a ver. Hostia. Lo primero que tengo que encontrar es el megalito de planta, que todavía ni lo he encontrado. Vale. Y por último, le completa el conjunto. ¿Tú qué dices? Dice siniestro. Joder. Uf, el lore se complica. El lore intensifies. Cosi. ¿Qué me decís? Pero si te vas a trabajar en la huerta, tiene un jardín con unas flores preciosas. Perfecto. Cuando llevo flores, los Pokémon siempre se me acercan y me intentan violar. Creo que les atrae el aroma en época de paramiento. Ehm... Planta. Vale, hemos encontrado planta. Sabemos que esto es planta. Entonces. Tenemos que completar el conjunto. Lo que se me ocurre es... Ehm... Plantaba... Fuego y agua. Pero... Vamos a encontrar planta. Claro, supongo que si me equivoco tendré que volver a empezar. Pero es que claro, veneno y volador también pueden ser parte del conjunto. A ver, mira, ahí tenemos otro megalito. A ver qué nos... A ver qué nos comenta. Dice fuego. Vale. Ajá. Y en este de aquí que me comentan... Claro, aquí nos hemos encontrado una piedra eterna. No, pero no puede ser porque aquí no me están hablando de nada. Entonces empezamos con planta. Dios, ojalá pudiese correr o algo. No sé. A ver, dice empezamos con planta. Entonces busco un tipo que contra él no resista. Hemos encontrado fuego. Entonces el siguiente que tengo que encontrar es agua. Y después de agua me darán algo. A ver, porque no veo más megalitos por aquí. Eso ya los hemos visto. Ese era el de planta. El de agua, si no me equivoco, estaba aquí arriba. Y con agua completaríamos el... ¿Agua? No... No entiendo. Mino a entender, niña. Tesoro, 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 megalito. Lo ves, un punto con esto. Yo busco un tipo que contra él no resista. Y por último, el que completa el conjunto. A ver, entonces, si... Hostia, pues estoy perdiendo aquí el tiempo a lo subnormal, pero... Esto me tiene un poco más que... A ver, vamos a ir primero a planta. Dios, ¿qué tengo que hacer? ¿Hablarla con planta o...? Vamos a ver. Vale. Anda, parece que ya lo grabaron en este malito. Planta, vale. Entonces, si que contra... Si que no resiste planta... A ver, o que planta no resista. Si no resiste a planta, entonces es agua. Que sería este de aquí. Anda, parece que algo que es agua. Porque... Sí, claro. Porque luego tenemos veneno. A ver, siniestro realmente tampoco. Pero tenemos veneno, volador, que sean efectivos, igual que fuego. Y luego el que completó el círculo. Que claro, si fuese agua sería... Pero te tiene que vencer agua o no... No entiendo. Entonces... Voy a llegar a fuego. ¡Ah, anda! Aquí hay algo enterrado. ¡Sí, sí, sí! O sea, tiene una cinta experto. Vale, o sea, es yendo a planta, yendo a agua y después yendo a fuego. Vale. Ponte directamente los movimientos súper eficaces. Te voy a darle un Pokémon. Bueno, sí. Hostia, pues es una... Es un objetazo. ¿He visto algo brillar? ¿Sí? Un raíz de energía. Dios, ¿cuántas raíces de energía llevo ya, por favor? Vale, pues... Puzzle interesante. A ver qué nos dice la niña. Esa niña no estaba ahí. O sea, esa niña es un puto fantasma. Lo digo desde ya. Esa niña no estaba ahí antes. Y como ella ha desaparecido, me va a dar un puto cagado. Vale, sigue aquí. ¿Cómo? ¿Quieres encontrar el tesoro? ¡Toma, ya eres de lo que no hay! Ah, pues vale, dame algo, no sé. ¿Te vale una palmita en el culo? Me vale, venga. Pero que no sea del olivares, porque yo te considero a ti fantasma. Perfecto. No sé cómo vamos de objetos. Y es tipo planta. A ver, realmente podría ganar. Tengo un Pokémon de fuego, pero... Pido navaja, polo plata, eterna, pico afilado, cinta experto. Cinta experto podría meterse a la raptalia, pero es que con el carbón... No sé qué le hará más eficacia, es el carbón o el cinta experto. Así que... La precisión es esto. Unido oval, poco más. ¡Oh, hostia! Un Reveal máximo. ¿Cuándo mando un Reveal máximo? Polvo, energía, raíz de energía, hierro, Reveal, reta, remasada... Vale. Con tres pociones, al final no he mirado las pociones porque soy estúpido. Veinte pociones, sí. Yo creo que con eso tenemos de sobra, venga. Vamos directos al gimnasio a ver qué nos cuenta el Pol. ¡Atiende, Giuseppe! En mi agencia de la media... ¡Hostia, qué dices! En mi agencia de la media para la planta y a la primera... Que nuestro rival va un paso por delante. Años que no pasaba esto. Si es que me das un gololó y hago virguerías. ¿En qué sentido? En el sentido sexual. ¿En qué estabas pensando? Tú también eres más capaz de ganar a ese líder del gimnasio. Por algo eres mi rival. Sí, bueno, yo voy a fregar el suelo con él. Tengo un Pokémon de fuego, pero... ¡Guau! Me quito el sombrero. Aunque puedas contra el líder del gimnasio, debes volver a intentarlo. Una de las cosas que ponen a prueba es la fuerza de voluntad. Las tarjetas de liga de los líderes del gimnasio están llenas de historias interesantes. Sí, es verdad. Me suena que giré una tarjeta y he tenido historia. Debería mirarlo. Hola, hombre, Pokéball. ¿Qué voz le puse a este? No sé, pero tiene que ser una voz súper preocupante. Hola, ¿estás teniendo un buen día? Pues aún puede ser más redondo. Aquí tienes un regalo de bolifacio. De bolifacio. Fíjate que me muero. De bolifacio. Porque tú lo vales. Toma cara en bola. He obtenido un amigo bol. ¿Quieres ser mi amigo? Si capturas un Pokémon con un amigo bol, tengo que ir a cariño en una brizarra de ojos. Como conmigo. Atrapa a mí. En vez de no dar pico en bola, mejor comenzar con buen pie. Creo que el chiste se te ha ido de madre, pero bueno. ¿Qué te cuentas? El tipo planta es débil contra el sotaque. Es de tipo fuego. Es de cajón. Vaya. Sí. Vale. Hablo con el blipbú. Eres un aspirante, ¿verdad? Por lo menos acordarme de tu nombre, si quieres la madre y la planta. Si no, eres un mierdas. Este chico es un aspirante. Jo, no hay manera de que atrape a un mío de ganar. Pues no sé cómo. Son putos gremlins. Igual es que te dan miedo. Oye, si tienes un miedo de ganármelo, intercambies por mi mío. Por fi, por fi. Estaría interesante, pero solo tengo uno. Si eso, luego te puedo ir a buscar útil intercambio. Pero este es el rival de Paul. Este puta. No, Paul es mi perra. Antes de enfrentarse al líder, hay que completar la misión del gimnasio. ¿Ah? ¿En qué consistirá? A mí solo se me da bien bailar. Miedo me da. Misión del gimnasio. Qué curioso. Voy a guardar partida por si acaso. Y vamos a ello. Bienvenido, aspirante. Voy a proceder con las formalidades enseguida. Pero antes de nada, repasaremos brevemente la mecánica del desafío de los gimnasios. Debes completar la misión del gimnasio, vencer al líder y repetir la misma dinámica hasta que consigas las ocho medallas. Ah, vale. Iba a decir yo, no me jodas que tengo que repetir esto varias veces. ¿Misiones de gimnasio? Las misiones de gimnasio son una especie de pruebas de habilidad que debes superar antes de enfrentarte al líder. Afrontarás una misión distinta en cada gimnasio Pokémon. Ah, sí. ¿Y bien, te atreves a aceptar el desafío de los gimnasios? Sí, supongo. En el caso, dirígete al vestuario y ponte el uniforme reglamentario. O sea, que sí que esto va a ser como un partido de fútbol, ¿no? Que vamos a llevar uniformes y que nos enfrentamos a otra gente. Que comience el desafío. Aplígete el 100%. Sí, con el miedo dorsal 0-2. Habría estado bien que Rasa verá que hubiese estado aquí para el primer gimnasio, pero... ¿Qué se le va a dar? Tipo planta, que voy con tipo fuego, así que voy a barrar el suelo con él. Anda, mira, ahora estamos en mar. Es una tubería. ¿Nani? ¿Qué coño es esto? Vale. Veo muchos wallows, pero son normales. La misión del gimnasio Pokémon de Pueblo Yuelo es la siguiente. Conducir a esos wallows carriados de ahí. Hasta barreras de balas de paja como esa. Sin hacerse de paja, es claro. A ver, pues esto, yo me llamo Paco Legiado. Paco Legiado. Soy el árbitro. No me leo si me queda el botón. Dicho esto, que empiece la misión del gimnasio. ¡Hostia puta, Paco Legiado! ¡Es hermoso! ¿Qué van a ver de mí en cuanto me acerque? Sí, eso parece. Entonces, ¿cómo tengo que hacer? ¿Recogiéndolos así? ¡Ay! ¡Ay, hostia, Paco Legiado! Entre Bolifacio y Paco Legiado quieren matarme. ¡Por Dios! ¿Qué es esto? Los chistes graciosos. ¡Y mira cómo raro! ¡Hostia! Alguien ha muerto. ¡Ajá, mi ojo! ¡Me han traído dos paja en el ojo! Eso no debe ser... ¿Eso? ¿Por qué os movéis, hijas de puta? ¿Eso es un jumper? Si hay un jumper por ahí andando y el perro es como que le tienen miedo al perro. Bueno, pues lo que vamos por aquí, punto. ¡Ay, por Dios! Esos bichos son peligrosos, o sea... ¿Qué cojones? Esto es peor que el que te estampen contra un... ¡Dios mío! ¡Otra de mi antropaja! Y tú, ¿qué pintas aquí? Bienvenido, aspirante. Lo siento, pero debo sacarte del campo. Es mi trabajo. Y literalmente me guía ahí hacia la puerta trasera. El entrenador de gimnasio y que te desafía. El entrenador de gimnasio y curioso. Saca a Gossiflur. La cosita es súper mona. Cada vez me está gustando más el Gossiflur, en serio. Igual lo acabo llevando, no sé... 16. ¡Uf, tío, 18! Eso pues es un problema. Golpe, cabeza. Toma, hostia. ¡Dios! ¡La defensa! Yo, de verdad, he visto antes que Gossiflur tenía buena defensa. Así que sí. ¿He sido crítico? Se me imaginaba que sea crítico. ¿Cómo no? Giro rápido. Eso va a fomentar su velocidad. Lo cual no me mola nada. Pero yo te hago un malarido. Así que con eso todos estamos en paz. Y así acaba el combate. Porque somos los mejores. Venga. Zigzagoon 19. Creo que en un nivel evoluciona. Así que venga. Sí, ya tendremos a la Inun. Y cuando tengamos a Inun, todo esto irá amarrado. Un gran equipo. Me habéis metido un gol por la escuadra. Entonces esto es fútbol. No sé si era la voz que la había puesto. Creo que... No, creo que era esta voz. Pero, de fin. Se me aparece. Vale. Veo por ahí un jumper. Me imagino que lo va a espantar a las ovejas. Hostia. ¿Los ha ladrado? Bueno, y un entrenador. Pero, en fin. Este equipo no le apetece lanzar movimientos con todas sus fuerzas y quedarse más a gusto que un arbusto. No, pero ¿por qué los chistes de planta? Estaríamos en sus cuentes. Me pagan por chistes de planta. Así que debo hacerlo bien, ¿eh? Tronco. Arbusto. Matorral. Rama. Árbol. Por favor, no se lo digas a nadie. No tengo amigos. Tranquilo. No se lo diré a nadie. Absorber. Uf. Bueno, no me quito tanto. Se cura de un poquito. El peligro de los otros ataques al principio de la aventura es que, como ves, muy justito haciendo daño y te empiezan a quitar energía. Y el dársela te joden. Te joden vivo, pero totalmente. Venga. Budio muerto. Jumper 19. Me ha dado un poquito igual Jumper, así que... Odis. Mirad que bien. Pero este Odis también está en Abel's Floto. Está Odis. Odis. Un Pokémon. Es un buen Pokémon Odis. Sobre todo Velosom. Velosom es un Pokémon bastante guay. Dios. Cómo aguanto ahí. Yo he dado Velosom en la... A veces en la aventura. Y voy a decir que es un muy, pero que muy bien Pokémon. Me sorprendió. O sea... No pensaba que iba a ser tan bueno, pero... Hostia. Si no te metas con Velosom. Ahí Zygzaku... Pitando los ataques. A mí me está gustando más Zygzaku solo porque está siendo bastante útil. Venga. Derrotado. Y aumentamos nuestro nivel. Carcol 19. Oxyflur 16. Pff. Cannon. Un interesante ataque. Vamos a quitarle Canto. Total. Chiro creo que usaría a Oxyflur, así que eso. Tenía gemisio. Juan ha perdido. De parte de Jumper. Que Jum-Jum. Si... ¿Sabes? Por favor, no te humilles más. Ya te queda bastante claro que no tienes amigos. Que eso... Por favor, déjalo. Por Dios, puta oveja. Pero vete para allá. Pero yo... Hijas de puta. Pero no salgáis. Bueno, sí. Que sí. Y ahora viene... ¡Te halla! ¡Me han derrullado el puto fardo de paja! Sacaos espíritus. Estos Pokémon son peligrosos. ¿Has visto cómo ha salido volando eso? Va a venir el Jumper. Vale, los llevo por aquí. Y este de aquí, pues... A ver si la puedo llevar. Venga. Venga. Me sirves. Me sirve rápido cor... Vale. A ver esta. El líder hace gimnasio. Está tirado de piedra. Pero eso no significa que vayas a enfrentarte a él. Bueno, eso será si quiero, ¿no? Hostia, le tiene que haber puesto bot más de drogata. Eso será que él te sabía. Pongo un suelo. Mira, está bien. Buen Pokémon. Zigzagoon. Era solo planta, ¿no? No me acuerdo. Es que hay muchas plantas que son también nada, creo. No sé, no me acuerdo. Creo que este es solo planta. Hoja afilada. ¡Uf! ¡Oh, oh, oh! Buen zigzag. Buen zigzagoon. Venga. Hoja afilada. ¡Uf! Sí que me ha hecho daño. Golpecabeza. Pero bueno, yo le he hecho más daño. Y eso cuenta en mi victoria. Y no tu victoria. Vale. A ver cuál es el siguiente Pokémon que saca. Porque... Odis. Sí creo que puede aguantar zigzagoon. Todavía le queda energía. Y está puntito. ¡Buah! Me habría gustado que le doy traerlo al 20. Y poder tenerlo listo para enfrentarse al líder. Pero... Bueno. ¿Qué es levadar? Bueno. Golpecabeza. Creo que me quedan pocos golpescabeza. Así que... Me parece que... No... ¡Dios! Encima sí me han venenado la mierda. Está la mierda zigzagoon. ¡Ahí está! ¡Es la mierda zigzagoon! Nada. El zigzagoon me da. Pero me parece a mí que no. Que... De esta no se recompone el zigzagoon. Por mucho que quiera. Ay... Joder. Venga. Pues... Usaré a Raftali y ya está. Como mucho le quitaré el envenenamiento para que no... Pierda más vida. Pero... Ahora por ahí. Desde el gimnasio. No. Este aspirante no hay quien lo pare. Sí. Bueno. Eso... Sí. Sí. No hay quien me pare. ¡Hostia! Y esos perros se ha cagado. Y unos perros. En plan de... ¡Nada tenemos perros! Eh... No. Antídoto no tenía. Pero creo que tenía Vallasmero. Que me he comprado como... Solo cientos. ¿No? Sí. Tengo 29 perfectamente. Eh... No sé si curarlo o no. Yo creo que tengo pociones de sobra. Así que vamos a... Curarlo. Aún así ya no me quedan casi golpes cabezas. Así que no... Lo voy a llevar en plan... Por si acaso puedo hacer algo. Pero no lo creo. Como mucho tiene la herida. Así que le puedo bajar el ataque especial. Si el Pokémon que me saca es especial. Pero es que no sé qué Pokémon me va a sacar. Así que... ¡Ey! Sabiendo que es de planta... La mayoría de plantas son físicos. Así que... Bueno, hay unos cuantos. ¡Dios! ¡Mi bazo! Así se vienen perfectamente. ¡Clac, clac, clac! Yo ahora tengo una pregunta. ¿Cómo coño se escapan los huelos de un recinto cerrado? O... Porque igual entonces no está tan cerrado el recinto, ¿no? ¿A que nadie lo ha pensado? Venga, tubería y adentro. Misión de genuino se cumple. ¡Ay, qué monía que me ha salido! En plan, hay... Solo el típico de salud inglés de... ¡Hola! Mamá, mira, estoy en la tele. Venga. Sale su debut... ¡El número 0-2! ¡Que va a jugar de la posición de delantero! Vale, ya. Vale, yo podría... Si no me voy a echar un buen partidillo. Me encanta porque el cuerpo no se corresponde con la cara. Es como en plan... El cuerpo es súper mafe. De repente encuentras una cara de chaval y en de... ¡Hola! ¡Ay! Vamos a que nos cuenta Percy. ¡Persi! Mi genuino es el primero. Y como es lógico, aquí me llega un aspirante tras otro. Por eso me he visto obligado a endurecer la misión. ¡Uy, sí! ¡Uy, Dios mío! ¡Uy! Inteligencia superior. Pero tú lo has superado como he hecho tal cosa. Me has impresionado. Y aparte creo que han muerto varias personas de los impactos de las balas de paja. Pero bueno, no nos importa. Tu comprensión sobre los Pokémon es más honda que las raíces de un árbol. Ajá. Si no en combate encarrizado voy a tener que Dinamaxizar a mis Pokémon para la arte. ¡No! ¡No! ¡Esa mierda no! El Dinamax se queda en las raids. En Jiménez los luchamos con Pokémon normales. Dinamax no. Con eso no me compras. ¿Eh? Percy. Líder de Ginoiso. Percy te desafió. ¡Hostia! ¡Qué guay está la canción! ¿No? Saca a Gossiflur. Si no tuviste que atrapar con un Ultra Ball no eres tan bueno, chaval. Pues yo tengo a Raftalia. En su época rebelde. Me dice. ¡No quiero combatir! Fenómeno Dinamax. En ciertos lugares del región de Galar los Pokémon pueden alcanzar proporciones colosales. Esto es lo que se conoce como Dinamaxizarse. Puso el botón Dinamax que aparece cuando la muñequera Dinamax brilla para hacer que tu Pokémon alcance este estado. Sí, se vuelve Dios. No te jode. El efecto del fenómeno Dinamax solo dura tres turnos. Ah, bueno, espera. Me parece que la anterior vez también había pasado lo mismo, ¿no? Contra el Noibat. No me acuerdo. Durante este tiempo el Pokémon puso unos ataques devastadores denominados movimientos Dinamax. Esto no solo posee una gran fuerza, sino que además causan diversos efectos secundarios que varían según el tipo de movimiento. Concaviza el momento justo para hacer que tu Pokémon se Dinamaxice y llévate la victoria a casa. O puedo sudar de Dinamax. También te digo. Nitrocarga. Bueno, Nitrocarga me sube la velocidad. Si tiene Pelusa quedaremos igualados, así que eso. Mira, pues no tenía ni Pelusa. Pero sí, Majo. Igual tienes que replantearte un poquito lo que estás haciendo con tu vida. Ya salta a Eldegos. ¿Qué coño es un Eldegos? No me rendiría. Soy torco como una mula en el campo. El respeto ajeno se granjea con esfuerzo. Ajá. Creo que no tiene nada que ver. Y por cierto, aquí hay un viento de la hostia, ¿no? ¿Eso es un Eldegos? Ah, no está mal, pero... Es un poco como... Como una puta bola ahí. No voy a hacer Dinamax, o sea, me la suda. ¡Venga, Dinamaxitose! ¡Ha llegado la hora de la cosecha! Por Dios, dejad los chistes malos. Bueno, pues supongo que aquí es donde pierdo por no querer usar el Dinamax. Vale. Esto seguro que está prohibido. Estoy casi seguro, ¿eh? Dios, espero que Nitrocarra haga un poco de pupa. Ah, bueno, lo he hecho más daño del que esperaba. El cerroctel inventado. Espero que estés preparado. Va a ser el pasto de nuestro movimiento, Dinamax. Maxiflora. ¡Uf! ¡The Pain! ¡The Pain! Pues no ha sido para tanto. ¿Y qué ha puesto? ¿Campo de hierba? ¿El terreno se compite? Sí, vale, es un campo de hierba. Vale, campo de hierba nos cura vida a los dos. Pues, sinceramente, debo decir una cosa. Si esto va a ser el Dinamax. Vale, esto no. Esto va a ser el Dinamax. Y va a ser así. La verdad, qué puta mierda, ¿no? O sea, es decir, te ponen una mecánica, te ponen un Pokémon gigante durante tres turnos. Pero resulta que yo estoy con un Pokémon que tengo ventaja. Estamos al mismo nivel. Le estoy reventando. Y él a mí no me está haciendo ni daño. Es la de... Maxi Attack. Igual esto hace más daño. Hostia, hostia. Vale, eso me ha dolido un poco más. Bueno, ha sido crítico. Y me baja Lucía. Bueno, me he subido la bola de dos veces, así que... Teniendo en cuenta que ya creo que era más rápido para empezar que tú, así que... Pues... Sinceramente, te he derrotado sin... Necesito de Dinamax. Tenerla más grande no te ha hecho... No te ha hecho ganar. ¿Es que tienes que compensar algo? No tengo que compensar nada. Sí, sí. Eso es lo que dicen todos. Pero nos ha sacado una especie de forma gigante con forma de prepucio. Porque ahora que me he fijado, el de vos tiene forma de prepucio. Y... Eh... Recordemos que los tipos musculares son los que a veces más pequeña la tienen. Este tipo estaba sin duda alguna intentando cubrir algo. Tiene que haber sido el nivel 20. Un poco tarde, pero está. ¿Podrías dejar de hacer eso? Voy a con el nuevo aspirante. La fuerza de mis Pokémon Zippo Plantas ha marchitado. Al igual que Zippo, digo... No estoy intentando cubrir nada con este tamaño. Sí, sí. Está intentando compensar. Anda, Zizagún está evolucionando. Veamos a ver las usos dicha evolución de Zizagú que era tan chula. Es que nada, Zizagún evoluciona en la Inun. Hombre, compañero. No quiero decir que en la Inun no esté chulo, pero... Pues es un carácter muy grande y temerario. Hace frente impávidamente oponentes mucho más fuertes que él. Pero tampoco es tan guay la forma de ganar, ¿eh? ¡Atajo! ¡Hostia, atajo! ¡Hostia! ¿Dónde hay que firmar? Ataque 38. Vale, adiós, avarido. No quiero decir nada, pero... Ataja un brío que aprende a taja un brío a nivel 20 es muy potente. Bueno, ¿qué pasa, Percy? ¿Te trató todavía de compensar? Sin duda ha sido un combate muy fructuoso para ti. No puedes señalar mis comentarios para siempre. Sí que puedo. Tago la entrega de la madera planta como prueba de que has ganado un líder de desafío de los gimnasios. ¿Dónde coge ahí? Sí, sí, mira cómo me estruja la mano y en plan de... Te aprieta la mano con rabia en plan de... ¿Y qué coño es lo que acaba de aparecer en el pante, eh? Que me parece que parece un círculo raro. Ahora puedes atrapar Pokémon de este nivel. ¿Me sueltas la mano? La articulación me está girando rara, creo que no funciona así. Sí, 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 sí. Por favor, para que mi brazo... Me vas a sacar el brazo. Para mí te paso en el desafío de ver unir las 8 medallas. Ya, pero puedes parar que... Creo que la articulación no funciona así. Enflúdate al resto de líderes del gimnasio y obtendrás una... Y obtén una victoria en la lucha. Pero, pero es que la articulación no funciona... Mierda. Bueno. Supongo que tendrás seguridad médica o alguna cosa. Mi voz encerra no es una buena por tu victoria frente a Patsy. Para conmemorar la toma se mete. Uy, una mete. ¡Hoja mágica! Hostia, eso es muy bueno. Porque creo que tiene como 60 de potencia. Que no es la gran cosa. Pero tiene acertas siempre. Y además te llevas el uniforme de Patsy. Te regalo. Una rápida de cloroza. No es que le regale a uno suyo a cada aspirante. Sí, sí. No estaría sudado. Enforme planta. Venga. Pues, ¿cómo has hecho presidentes que yo? ¿Andas un poco perdido, Giuseppe? Deja que te oriente. El desafío de los gimnasio sigue un orden determinado. Te toca atravesar la ruta 5 hasta Puebla Mura. Donde te enfrentarás a Kati. Pero ahora que has conseguido la media planta. No sería mala idea darte un garbeo por la arena silvestre. Lanzarte a capturar Pokémon de nivel más alto que los tuyos. No es nada fácil. Pero vale la pena. ¿Tú crees? Porque todavía no tengo muy claro que mis Pokémon sean los más fuertes del lugar. Así que... Eso. Venga. Pues vamos a ver a esa... Bueno, lo primero será guardar la partida. Ver los datos de Lainun. Y... Decidir... ¿Cómo vamos a hacer ahora? ¿Vale? Pokémon... Lainun. Tiene más vida, sí, obviamente. Porque es una forma... Uno nos clasta en el mismo este devolutivo. Ataque 38. Ataque 47. Aunque la tenga subida. Ataque 27. 35, 36, 38, 34. No, no es tan malo. Pensaba yo que iba a ser peor, pero no. No es tan malo. Vale. Y eso tiene... 70 de potencia, sí, sí. Un atacazo. Tajumbrío, o sea. Vale, pues... Venga. Vamos a llevar ahí a ese. Y... Milceri, al final... ¿Cómo se nos está quedando, Milceri? Tiene defensa especial 30. Defensa 16. Ataque especial 21. Uf. Lo veo muy verde a Milceri, eh. Voy a ponerlo aquí. Y a ver si subo unos cuantos niveles más. Y eso. Eh... ¿Me han curado del todo? O... Claro... Mira, esto es fácil de comprar. Porque sé que a Lainun le quedan pocos... ...golpecabeza. No, tengo 15, sí. Y... ...netrocargas, eh. Me han curado. Vale. Vale. Por lo menos me curan después. Lo cual es un ahorro de no tener que ir al... ...al centro Pokémon. Así que pasamos bien... Pues... Claro, bueno. Iba a decir... Esta vez fue muy fácil. Pero claro, también, tío. Llevo ahí un Pokémon de tipo... ...de tipo... ...de tipo puta. De tipo fuego. Así que es lógico. ¿Y estos quieren Grescal? Entrevistas a peces aspirantes de gimnasio. Cuéntame tu vida. Mejor no lo hagas. Lo mejor para comprenderte es luchar contra ti. Los Pokémon y entrenadores distinguidos salen muy favorecidos a través de mi objetivo. ¿Es un chiste? Sí, es una rima. ¿Por qué? Dios, con esa cara no creo. Los periodistas Martín y Manel te desafían. Saca a Helioptel. ¡Oh, Helioptel me encanta! Clink. Pokémon de tipo eléctrico y normal. Me encanta Helioptel. Es uno de mis Pokémon favoritos. Nada, no es que sea... ...lo más puerto del lugar, pero eso. Vale, pues está Jumbrio a ti. Y tú... Venga, Besodren... ¿Qué tiene en la aromática? Especial un Pokémon, eh. Besodrenaje a Helioptel. Uy, está el 18. Toma, hostia. Vale, es un de llama a Tracling. Soy forma evolucionada. No, no, no me está decepcionando. Pensaba yo que iba a ser más lastra, pero mira, no me está decepcionando para nada. No, si Flurry 17... Rastel 23, mira, que bien. Está en bofeto el lodo. No es hora que me baje la precisión. Mala cosa. Si me baja la precisión no voy a poder acertarle. Bueno, Besodrenaje no la ha quitado tan poco, así que con mucho. Ay, me he fijado que Milcerip haciendo eso con lo de la bolita. Plop, 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 plop. Vale, pues está Jumbrio y... ...Tú Besodrenaje. Todavía no sé si voy a llevar a Milceri. De momento me ha caído en gracia y es la de Ben... ¡Hostia! Ahí me ha dado fuerte. Me ha caído en gracia, así que es Ben. ¿Por qué no? De momento vamos a llevarle. Si luego en un futuro veo otro Pokémon mejor, digo, pues bueno, cambiaremos a Milceri. Como tal, este sistema favorece bastante el que cambies Pokémon y no. A ver, que... Yo no voy a que prendes chispa. Venga, ¿por qué no? Pues un buen ataque. A ver, este sistema tiene sus pros y sus contras. Es decir, a ver, es bastante guay para gente así que quiere cambiar Pokémon constantemente y llevar nuevos Pokémon y eso. Te anima más a entrenar y llevarlos. Pero... Claro, le quita un poco de gracia a la hora de dificultad y eso. Habría estado bien que hubiesen dado una opción de desactivarlo o algo así. No sé, en mi opinión. A ver, igual yo aquí de repente estoy diciendo una cosa disparatada. Vale, por aquí si corro, porque estoy viendo Stufus, Minchinos, pero si corro aparecen otros Pokémon. ¿Qué aparece por aquí? C.S.P.U.R. Un tipo psíquico. Nunca lo he llevado, la verdad. Me gustaría llevar una Spur alguna vez y a ver cómo tira. Te hajo un brío. Con eso debería estar muerto. Perfecto. Voy a... Con vuestro permiso... O sin él, voy a ver un poquito de algo porque me estoy muriendo. ¡Ah! ¡Por Dios! ¡Ah! Me estaba quedando seco. Carcol 20. Al final con la tontería voy a llevar al puto Carcol ahí. Pues quítale... La clave especial. ¿Qué diría más de que especial? Pues... Voy a quitar pantón. ¿La pantón cómo puede ser útil? No tengo ni trocaras y el giro rápido. ¡Adiós, giro rápido! ¡Ay, mira lo de giro rápidos! Al final subía la velocidad o no. ¡Mierda! Bueno, ya un poco tarde. Venga. Pues por aquí se puede bajar, así que... ¡Ay, mira cómo andan siguiendo a mí por ahí! Venga. Hay una Pokébole Spritz. Woufet. ¿He salido algo por aquí? Venga. Y es un... ¿Qué coño es eso? Apling. ¡Joder! Y yo pensaba que la cosa no pudiera peor. Nivel 18. Este no es un buen Pokémon para atacarte. Pero recordemos que tenemos a Jumper. El Pokémon atrapado. Nivel 18 está. El Apling. Venga. Aplenoso Refugio. ¡Uf! Pues Moflete Estático poco le va a hacer entonces. Porque le quería... Igual... Igual tiene poca defensa. ¡Nope! No tiene poca defensa. Venga, pues... Vamos a tirar una Superbola. A ver si hay suerte y está paralizado. Le puedo atrapar. Una... Dos... Tres... Venga. ¡Por Dios! ¡Una puta manzana! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! O sea, que después de... De otras cosas... Ver una manzana... Pero me había puesto que no era muy eficaz, ¿no? Entonces, ¿de qué tipo es esto? Yo te estaba pensando que está... ¡Planta de... ¡Ay, Dios! ¡Que es un dragón! ¡Pokeo manzanido! Nada más nacer se refugia una manzana... Cuyo interior va devolando a medida que crece. El sabor de la fruta termina la evolución. ¡Ay, Dios! ¡Que esto es un dragón! Ver datos de Api. Más ataque especial... Más ataque, más defensa... Gula. Refuge impersonal. Venga, vamos a añadirlo por... Atracar col. Venga. ¿Por qué no? Hostia, tío. Eso ha sido... A ver cómo decirlo. Es que... A ver. Es que no quiero defender a la gente esa que dice de... No, es que se han quedado sin idea y eso, pero... Tío, o sea, a ver. Lo del castillo de arena fantasma te lo puedo entender. Lo del espada fantasma te lo puedo entender. Pero una manzana dragón... Tío, lo siento, pero... No, no puedo defenderse de eso. Vaya, vaya. Tú vas a... Vaya, que las vayas aquí por aquí. ¿En qué sentido el chef Teodoro te desafía? Saca a Aplio. Mira, justo. Acabo de atrapar uno. Line 1. Split the Dragon. Así que... Su tajo un brío... Lo va a reventar. Ah, ya va. No, tenía mucha defensa, así que eso. Yo te estoy comentando de la defensa que... Me da que no. Aplio. Me da... Me da a mí que no. Tajo un brío... Refugio. Sí, otra vez refugio. Bueno, aguantará, aguantará mucho. O sea, defensivamente no está mal este bicho, pero... Tío, me parece muy cutre. Lo siento mucho, pero es que me parece muy cutre el Apli. No sé a qué evolucionará o si evoluciono o de qué forma, pero... A ver, es un dragón. Los dragones suelen evolucionar con formas chulas. Más o menos. Dragluna, vaya un Pokémon que hace una idea genial. Podría haberlo pensado antes. Podrías. Cierto es. Vale, por aquí veo más Pokémon. Chino. He visto algo. Y me toca... Es un Spritz, nada. Spritz es un Pokémon muy bonito, pero cuando evoluciona se convierte en una cosa obesa. Y ahí con... No sé, es la evolución más rara que hay en el mundo. Y eso que es... Que Spritz es un pajarito como de hadas, súper bonito. A ver, aquí habla... Habla. ¡Habla, agua! Habla. Susúrame como los zapatos. Un Goldin. Pasando al Goldin. Susúrame como los zapatos. Vale. Voy a ir. Pensé que habría un Pokémon diferente, pero no. ¿Tú qué te cuentas? El secreto de un buen curry es encontrar el punto justo de cocción regulando las llamas a la vez que removes para evitar que se queme. Seguro que no te deja. Sabes que has encontrado ese punto cuando comienzas a reducir. Si te apetece, puedes venir a cocinar a mi campamento. Estás invitado. Ya, pero... No quiero. Quiero ver los Pokémon que tienes en tu campamento. Eso sí. A ver si hay alguno... ¡Hostia! Se llama Mario. Vale, debo ponerle la voz apropiada. Tiene su... Mira, tiene sus bebés. Bueno, es Mario. No me sorprende. ¿Por qué no togepi, pichu y matchlags? Ah, y Badiu y Clefa. ¿Quieres olvidar que ha habido Mario? Sí, pero esta vez tengo que volver a hablar con él. El secreto de un buen curry es encontrar el punto justo de cocción regulando las llamas a la vez que removes para evitar que se te queme. Sabes que has encontrado ese punto cuando comienzas a reducir. Si te apetece, puedes venir a cocinar cocaína a mi campamento. Estás invitado. Era necesario. Combate... Espera, veo por ahí arriba algo y creo que se puede avanzar por arriba. Así que antes de seguir, vamos a dar toda la vueltita y vamos a ir por arriba. Porque si puedo meterme en ese edificio antes de enfrentarme, mejor que mejor. Vale. ¡Hay un objeto! Se puede pasar por... Aquí. Aunque camino insospechable para mí. Muda concha. Combate a esta concha desechada. Permite que el portero siempre pueda cambiarse por otro Pokémon con este combate. Creo que hace el efecto de relevo, pero no estoy muy seguro. Tampoco quiero probarlo. Vale, ¿qué te cuenta, señorita? Bienvenido a Cuidados Pokémon. Si lo deseas, podemos encargarnos de cuidar a tus Pokémon. ¿Y sabes qué? Cuando alguien nos deja a dos de sus Pokémon, a veces nos encontramos un huevo. Si quieres saber más sobre el tema, no dudes en preguntarle a la señora que está adentro. Dime, ¿te gustaría generar un Pokémon a nuestro cargo? No, ahora mismo, ¿no? O sea, que vuelvo a ver guardería. Me mola, me mola. Cuidados Pokémon en el mejor lugar para encontrar huevos Pokémon por doquier, ¿sí? Pues me mola mucho la idea. ¡Hostia, qué monada! ¡Tox, tox! ¡Has sido un toxel, un toxel! Me encontré un huevo. Lo llevé conmigo a cuesta. ¡Has sido un toxel! Por favor, críalo tú y dale una buena vida. Yo tengo los flotos dormidos de tanto calambrazo. ¡No! Mierda, ahí he guardado hace mucho. Quería... Bueno. Bueno, da igual, a ver. Pokémon retoño. Provoca una reacción química para generar energía eléctrica y sus toxinas, aunque de bajo voltaje puede causar entumecimiento. Eléctrico y veneno. Pues eléctrico y veneno es una muy buena combinación. Quiero ver datos. Vale, le baja el ataque y le sube la defensa especial. Está, hostia, nivel 1. Bueno, claro, si está recién nacido te... Cobardía. Se le alcanza un movimiento tipo sin nuestro bicho fantasma. El miedo hace que sube la hostia. Hostia, pues una buena habilidad. Baja el ataque y sube la defensa especial. Me veo bastante igualados. Así que no sabría qué decirte... Tiene moflete estático, gruñido, azote y ácido. Voy a... Voy a llevarlo. Me gusta Toxel. Me... En realidad tiene data serena. Voy a llevar a Toxel. Venga. Tiene moflete estático, así que Jumper ya no está necesario. Lo que pasa es que está al nivel 1. Así que hasta que coja nivel vamos a quitar a Gossiflur. Toxel, Gossiflur, adiós. Y... Nos quedamos a Toxel. ¿Tú pues tú también des los otros Pokémon para que crezcan? Tiene un caramel de experiencia y quise ser bueno. Sí. Otros caramelos de experiencia y objetos varios. Caramel energético que aumenta eligeramente. Sí, se lo habéis visto. Aquí en Cuidados Pokémon puedes conseguir huevos. Los caramelos que incrementan la experiencia en las incursiones Dinamax. Vale. Pues si Toxel lo voy a llevar. Mira, Toxel lo voy a llevar. O sea, de momento el equipo sería Lainun, Milceri... Bueno, Milceri entre comillas. Porque no sé si al final llevará o no. Raftalia y Toxel. Necesito motes para Lainun, Milceri y Toxel. Bueno, Lainun está entre comillas decidido. Bueno, hace falta confirmarlo. Milceri... Se me ocurren motes, pero creo que no va a ser lo que... A ver, es que es una gota blanca de leche y que dicen que hace nata. Yo lo siento mucho, el chiste está ahí. Toxeléctrico y veneno. No se me ocurre nada ahora mismo. Bueno, lo podemos conectar con resabra. Vamos adelante. Y... No sé, Jumper no. Así que a momento está la cosa un poco... Se va a llevar, se va a llevar, no sé. No sé, al final que voy a acabar llevando y que no. Milceri está cogiendo nivel, así que ya sería útil, pero... Vamos a continuar. Ah, si no, espera. Pues joder, pues me alegro de haber venido por arriba primero, porque si no... Mira mis Pokémon. No se nota que los he criado de una forma única. No. No sé. ¿Cómo los miras? Me da miedo. ¿Cómo los has podido criar? Estufu. Estufu. Lucha y... Normal. Pero además tiene una habilidad que lo que hace es... Hostia, si es de tipo de lucha, no, no, más bien. Tiene una habilidad que es... Que si... A ver, ¿cómo se llama? No me acuerdo cómo se llama, pero lo que hace es... Si es débil a fuego, pero su ataque se duplica. Una cosa así, que hace mucho más daño. Es la de... Ganas una habilidad, pero... Tío. Es un ataque bastante potente. Encima, estufu. Un ataque muy potente. Placaje. Uf. Uf. Depein. Por favor, quítale mucho. Raftalia, ¿puedes salir por aquí, por favor? Un momentín. Y quemar a este bicho. Claro, no todos tienen esa habilidad, así que no sé si este lo tendrá o no. No parece que me ha hecho mucho daño, así que igual no la tiene. Pero voy a por si acaso... Nitro carga. Y... Le ha quedado mucho. Igual si le tenía la habilidad, ¿eh? Igual si la tenía. Porque le ha quitado demasiado. Por hacer daño neutro. Por mucho que le lleve tres niveles. Bueno, hostia. No, seis niveles le llevo. Toma, 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 toma. Me sube Toxel ahí. Pero sube al nivel ocho. Vale. Si ataque especial de 16, ataque 11, sí. O sea, ahora va a ser más especial. Vale, me gusta. Entonces me gusta cómo ha salido. Raft. Que ahora es psíquico y hada. Así que... Podría sacar a Toxel. Pero claro, si es psíquico... No. No, mejor que no. Mejor que no. Joder, 19. No, no, no. Mejor que no. Mejor que no. Nitro carga. Yo voy a sacar a Toxel y lo revienta. Creo que no sé si tiene algún ataque psíquico, pero... Por si acaso. Venga. Pokémon fuera. ¿Cuál es tu último Pokémon? Para un Toxel. Subirá unos cuantos. Ah, no. Solo uno. El número 21. Toxel en el 9. Venga. Cutifly. Cutifly es... Bicho y hada, si no me equivoco. Sí, este... Hostel lo he llevado muy bien. Es un muy buen Pokémon, eh. O sea, tiene un ataque especial brutal. Y una velocidad tan poco que se queda nada. Bueno, ahora cuando es Cutifly no. Pero cuando evoluciona Ribombie, tiene una velocidad brutal. Y encima puede aprender Danzalete. O sea, con eso ya es... A la mierda todo. Los Pokémon son seres vivos. No te van a salir como te de... No te van a salir como te de la gana. Bueno, si me pongo a buscar por ahí en la hierba alta, sí. ¿Cómo está el equipo? Que no sé ni a ni cómo está. Bueno, estamos un poco tocados. Pero podemos aguantar otro round. Cuéntame, señora. No me lo he dado a enseñarte los Pokémon que he criado con tantos mero. Sí, como el otro. Me voy a dar con tantos mero. Mi chino. Venga. De tipo normal. Creo que es uno normal. Este no le pusieron de hada ni nada, ¿no? Creo. Bueno, he luchado contra algunos. No, no he luchado contra ninguno. Voy a hacer el golpe de cabeza por si acaso. No voy a decir que realmente sea hada. Y yo me... Me flipo aquí. Mira, se ha amedrentado. Perfecto. La hierba está jumbría, pero... Bueno, realmente le afectaría. Lo que pasa es que sería poco eficaz. Vale, ya en la poción no te va a hacer nada. Porque en estos niveles ya tenemos como mínimo 40 PS. Así que... Gran encanto, sí. No, la Inu, no te enamores de un muerto. La Zofilia no está permitida. Aunque sea poca Zofilia. Vale, 1718. Toxel 11. Zem, Ben. Ben. Que Toxel vaya ganando... Y esto. Stini. Stini es solo planta, si no me equivoco. Así que... Bueno, podría ir a sacar Raftalia o al otro, pero... Está en el 19, no. Está en el 19, vamos a ir con... Con la Inu mejor. Bueno, podría haber ido con Raftalia, pero... Raftal está en el 23, vamos a dejar Raftalia que no sobreveve tanto. Vamos a ir con la Inu. Podría haber metido a Miseri, pero es que... Contra más lo pienso, más empiezo a creer que... No voy a llevar a Miseri, o sea... Estoy pensando en darle muchas vueltas y al final creo que no voy a llevarlo. Lo vuelto mucho, pero al final no... Me parece que no. O al menos... Igual si voy a la evolución sí que lo... Sí que me convence, pero no sé. No me aclaraba con qué movimiento usar. Por Dios, no sé hablar. Me ha dado el pedo mental ahí muy fuerte. Voy a dejar a Miseri como relegado. Así, toxel aquí. Y si no, en algún momento dado veo la evolución o alguna cosa, pues diré... Pues venga, sí o no. Venga. Hostia, los hooligans. Eh, danos la bici esa. ¿Tú has visto este puente tan largo? A mil. Al menos no me apetece cruzarme la patita. Bueno, con esa barriga ya iría sentar rodando, pero bueno. Te lo dice alguien que está un poco igual que tú. La queremos para sabotear a los aspirantes. Los perseguiremos en pici hasta que acaben hasta el forro y estir la toalla. Y después los filaremos. Pero cómo os atreveis. Si ni siquiera os acompaña un rato. De poco os iba a servir. Oh, aspirante. Vienes a echarme un cablecillo. Estos ladrones están causándome problemas. Me quieren violar. Te recom... ¡Dios! Te recompesar generosamente si te libras de ellos. Ajá. ¿Esos que pasan en un combate doble? ¿Pero qué son con un combate doble? No somos ladrones. Pensamos devolver la palabra. La necesitamos para perseguir a los aspirantes y quitarles todas las ganas de seguir con el desafío de los Gineshs y después violarlos. Aunque en tu caso creo que no vamos a esperar a tener la vicia. A ti las ganas te las quitamos con un combate Pokémon. No, no, no. La frase para que queden menacentes. A ti las ganas te las quitamos a hostias. El reto del Team Yield te desafía. Igual que yo a ti te voy a dar de hostias y te voy a quitar las ganas. Tic-Tacoon. Pues de la casualidad que yo tengo su forma evolucionada, Lainun. Así que jódete, pero mi Pokémon es mejor. Toma, golpe de cabeza. Y imagina que su zigzagoon es mucho mejor que Lainun. Es mía, ese día sería todo muy humillante para Lainun. Venga. El Tox en nivel 13, perfecto, que siga subiendo niveles. Cibul. ¿Qué coño es un Cibul? Vamos a seguir con Lainun. Hostias. Me gusta su diseño. ¿Sabes a qué? Espera. Me recuerda un poco al zorrito este Niquid. ¿Será su evolución? De regolpe cabeza. La he quitado bastante. Alarido. Si eso es siniestro, pero a mí me da igual. No me va a hacer mucho daño. Esto podría ser la evolución del Niquid. Porque me tiene toda la pinta viendo el diseño. Tajo un brío. Sí, eso sí es poco eficaz, aunque lo he matado. Igual sí es la evolución del Niquid. Me tiene mucha pinta. Venga, todos sumos de nivel. Ahí hay Tox el 14. Arrastale 24. Arrastale quiere aprender agilidad. Bueno, podría ser que te lo he gruñido, pero... Tengo 59 velocidad. ¿Realmente quiero perder velocidad? O sea, quiero ganar velocidad. Defensa... Defensa 41. Defensa es lo que más me flaquea. No, realmente no. Porque tengo nitrocargas y si quiero ganar velocidad hago un par de nitrocargas y ya... Eso, aparte de hacer daño, me subo velocidad. Somos el Team Yael y estamos aquí para entorpezar el camino a cualquier entrenador. Y violarlo. Vale, si no te doy el chiste de violarlo es por el capítulo de que llegamos a Ciudad Pistón y violaron gente en la recepción y eso. A tomar por el catala, biciculo. ¿Qué eres a bici? No seas un incórdia y quita de en medio. No te violaremos. Cállate que... Vas de negro así que eres siniestro. Eso es lo primero. Y el segundo puedo hablar con tus zapatos y tus zapatos no me están diciendo nada bueno sobre ti. Sabley. O Sabley. No sé cómo se dice. Creo que este era fantasma siniestro. ¿Puede ser? Tajumbrío creo que le hará más... Creo que le afectará por lo menos daño. No sé. Sí, vale. Le ha hecho bastante pupa. Arañazo. Bueno, eso no me debería quitar mucho. Bueno, me ha quitado más lo que esperaba, pero me ha quitado poco. Tajumbrío. Perfecto. Sabley era un poco muy curioso porque hasta la sexta generación no tenía ninguna debilidad. Literalmente. Pero cuando metieron al tipo A le jodieron totalmente. De hecho, con Hax se puede tener un Sabley con Super Guarda. Que era la habilidad esa que evita que el daño, a no sé qué, sea muy eficaz. Y era literalmente inmortal. Nadie podía ganarlo. Con aspirantes tan fuertes como tú no vamos a conseguir que se lleve a ella la que se lleve la victoria a casa. Yo te enterarás de lo que vale un peine. Creo que un 0,50 en un chino. Adiós. ¿Lleva un clips en la espalda? Mil gracias por tu ayuda, entrenador. Veo que tienes ahí una Pokédex y eso significa que un Rotom te acompaña. Perfecto. Deja que te regale esta bici para agradecerte que me has salvado. Y si eso, vamos a mi cama. Mejor eso que dejar que se le lleven esos garrulos. Como ya sabrás, a Rotom le pierde los motores. Motor que ve, motor en el que se mete. Y motor en el que la mete. Y un día se me ilumina la bombita y pensé, si le pongo un motor a una bici, fijo que un Rotom se mete dentro. Pero no, solo empezó a sonar... Como estas cosas que se le ponían a las bicis antiguas. Buah. En algunas veces sí. Entiendo. ¿Qué haces de brazos cruzados? Lo que quiero es que empieces a montar en bici en Rotom. Venga, vamos, vamos. Monta en bici junto a Rotom y date un volteo por ahí. Has obtenido una bici Rotom. Mientras la bici Rotom en el bolsillo objetos clave. Una bicicleta en la que puede activarse el turbo al llevar al Pokémon Rotom incorporado en el motor. Ajá. Espera, que te voy al manual en un momentito. Montar la bici Rotom es muy sencillo. Basta con pulsar el botón más o el botón menos para sacarte la... Para sacarte la polla del bolsillo. Venga, dale un tiento. Pero lo haremos en el siguiente episodio.